El gobierno actual presentará una entrega total a Claudia Seinbaum, próxima mandataria capitalina de la administración y empezará con cuestiones de seguridad, servicios públicos y sistemas de pagos, informó ayer su titular José Ramón Amieva. Entrevistado después de entregar el Premio Estatal del Deporte, el mandatario local dijo que el 3 de diciembre habrá un acto en el Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento para anunciar formalmente el nombramiento de Claudia Seinbaum como próxima jefa de gobierno, y dos días después acudirá a la toma de protesta en el Congreso de la Ciudad de México. Ratificó que su intención es dejarle los recursos e instalaciones adecuadamente para que ella y su equipo puedan llegar y sentirse a gusto para el trabajo que viene. Del proceso entrega-recepción, explicó que el primer paso es el referente a mandos policiales, el uso de sistema de cámaras y monitoreo, posteriormente, está el tema de la prestación de servicios de transporte público, y la recolección de basura, entre otros. Por último, sumó lo referente al sistema de pagos de nómina. Amieva agregó que dicho traspaso se hará en los próximos días con el enlace de mandos, la entrega de claves de acceso, del manejo del sistema, el control operativo, y la distribución del agua, entre otros temas. El jefe de gobierno afirmó que la próxima administración recibirá todos los antecedentes para efectuar las auditorías que sean necesarias sobre el ejercicio de recursos, y manifestó que se pondrá a disposición de su sucesora para cualquier aclaración que requiera. Informó que hasta el momento Claudia Seinbaum, lo único que ha requerido es, un pequeño equipo de trabajo que ha estado en contacto o viendo las instalaciones, literalmente no ha solicitado ninguna modificación y yo creo que han sido requisitos o aspectos comunes, simplemente llegar, sentarse y empezar a gobernar, en eso yo lo resumiría. Finalmente, el mandatario local dijo que en tanto llega la fecha del traspaso de poderes seguirán eventos en materia de salud y de agua para esta semana y ofreció todas las facilidades como gobierno para que se pueda desarrollar exitosamente la toma posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. ¡Gracias!